La idea del observatorio es contribuir un poco a conformar una cultura en derechos humanos y, bueno, voy a presentar ahora a Victoria Candel, que es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales, profesora de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. Y en el caso de Julieta Santos, es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales y actualmente también es becaria doctoral del CONICET. Y quien comienza es Victoria Candel, cuya charla se llama Educación en Derechos Humanos, Dilemas y Desafíos en la Enseñanza Universitaria, más o menos la charla va a rondar alrededor de los 30 minutos, posteriormente va a salir Julieta con su charla que se llama Núcleos Problemáticos y Tensiones Didácticas en la Enseñanza de los Derechos Humanos en la Educación Superior, y posteriormente abrimos unas preguntitas al público. También de decir que hay gente siguiéndonos en el canal de YouTube. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes. Bueno, muchísimas gracias a todo el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a Daniela, a Vladimir, bueno, la verdad que es un gusto, es un gusto poder estar, es un gusto que nos podamos ocupar de estos temas, que podamos juntarnos para pensar en la educación en derechos humanos y en la construcción de una perspectiva de derechos humanos, como decía quien me presentó. Así que, bueno, espero poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Voy a tratar de ser bien respetuosa de los tiempos que me pautaron, cualquier cosa me avisan, ¿eh? Y, bueno, y arrancamos nomás. Entonces, para empezar, voy a compartir mi pantalla. Esperenme que es... Ahí está. Disculpen, ahí vamos, ¿eh? ¿Está bien? ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, sí, Victoria, perfecto. Bueno, la presentación que quiero compartir con ustedes se llama Educación en Derechos Humanos, dilemas y desafíos en la enseñanza universitaria. Y esto de los dilemas y los desafíos tiene que ver con que, bueno, voy a presentar o compartir algunas dudas, inquietudes, preguntas y cosas que me parece que pueden pensarse como desafíos para abordar una formación en Derechos Humanos en el contexto universitario. Entonces, bueno, todo eso es lo que quisiera que trabajemos, asigniéndonos al contexto universitario. ¿Se ve el pase de pantalla? Sí, se ve, se ve. Ah, bueno, bueno, gracias. Tenía dudas de... Sí, se ve bien. Se iba a ver, bien, muchas gracias. Bueno, entonces, en primer lugar, quería plantearles algunos comentarios, algunas reflexiones más generales sobre nuestro objeto, nuestro objeto de estudio, de reflexión, que son los derechos humanos, ¿no? Acá puse desafíos de la EDH, Educación en Derechos Humanos. Entonces, una de las primeras cuestiones que habría que aclarar es que cuando estamos hablando de educar en Derechos Humanos, estamos hablando de una práctica que trasciende, abarca, pero trasciende desde ya el mundo escolar. O sea, podemos pensar en la educación en Derechos Humanos centrada en el mundo de lo escolar, o en todos los niveles, ¿no? Desde el inicial, primario, secundario, universitario, terciario, no universitario, todo el sistema, pero también podemos o deberíamos pensar que hay otros ámbitos, incluso desde la normativa internacional y desde los compromisos que asume el Estado, asumen los Estados, hay otros ámbitos donde se producen experiencias de, o deberían producirse experiencias de formación en Derechos Humanos. Entonces, hoy vamos a pensar en una, en una concreta, particular, iba a decir chiquita, pero no, no es pequeña, es enorme, como es la universidad, pero es uno de los niveles del sistema educativo, sabiendo que sobre educación en Derechos Humanos, bueno, qué sé yo, desde los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, en la vía pública, bueno, es un tema que nos atraviesa a todos y en donde de todos lados podríamos pensar que se transmiten ideas, nociones, formas de pensar a los Derechos Humanos. Pero bueno, vamos a pensar en lo escolar, ¿no? Hoy. Después, por otro lado, también quería plantear que cuando hablamos de educación en Derechos Humanos, tenemos como dos posibilidades de plantearlos, al menos dos, que es, en términos de su abordaje, que es pensar, por un lado, que si queremos enseñar Derechos Humanos, tenemos una dimensión de aquello que ya está instituido, aquello que ya forma, ya define, ya describe, ya hay instituciones que explican que son los Derechos Humanos y cómo se protegen, cómo se cuidan, y qué hacer frente a una violación de esos derechos, ¿no? Pero también, por otro lado, podemos pensar que los Derechos Humanos pueden ser instituyentes, en el sentido de que pueden configurar nuevas formas de relacionarnos, pueden instituir nuevas prácticas. Entonces, no es solamente aquello que ya existe, sino que podría ser pensado como aquello que queremos que sea. Por ejemplo, si nosotros queremos plantear en un caso concreto, no sé, la discriminación, supongan, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, ante la discriminación tenemos estas instituciones que nos protegen contra las prácticas discriminatorias, la discriminación es tal y tal cosa, ese es un proceso que se construye de tal manera, podemos definirla, pero también queremos instituir prácticas que eviten la discriminación, ¿sí? Por eso, otro de los puntos es que cuando nosotros enseñamos y formamos en Derechos Humanos, hacemos mucho, mucho más que transmitir información. Hacemos más que transmitir información. Porque justamente lo que queremos, ahora lo voy a volver a comentar en la próxima filmina, pero lo que queremos hacer cuando enseñamos o educamos en Derechos Humanos o construimos una perspectiva de Derechos Humanos, bueno, lo que queremos hacer es no solamente transmitir información, sino formar, moldear ciertas prácticas, aprender cómo vincularnos, cómo mirar al otro, a la otra, al otro. Y después, por otro lado, quería comentar que nosotros, todos, toda la humanidad tiene derecho a recibir una educación en Derechos Humanos, o sea, porque la educación en Derechos Humanos es pensada como un derecho de derechos, no es un derecho que habilita otros derechos. Cuando uno suponemos, entendemos y nos paramos en ese paradigma, lo apostamos a él mucho, cuando nosotros construimos una educación en Derechos Humanos, habilitamos el acceso a otros derechos. Y por otro lado, otro de los desafíos que plantea la educación en Derechos Humanos es un dilema que desde las ciencias sociales, las humanidades, nos atraviesa muchísimo, bueno, en general a la humanidad toda y al paradigma de los Derechos Humanos también, nos atraviesa que tiene que ver con la idea de universalidad. Los Derechos Humanos son pensados como una universalidad, estamos hablando de nuestra herramienta de partida, de la cual pasamos un poco e iniciamos la reflexión y en la cual ampliamos, perdón, la noción de Derechos Humanos, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 aspira a ser universal. Ahora, esa idea de universalidad plantea desafíos, resistencias, plantea problemas sobre los cuales también tenemos que ser conscientes, ¿no? Porque los derechos humanos son sistemas, es un sistema de normas, es un sistema de valores y es una aspiración, es una intención de construir, aunque sean unos mínimos comunes que nos permitan vivir en comunidad. Por ejemplo, la no discriminación, la dignidad humana, la igualdad, son principios, pero no, son principios que tienen una arraigambre normativa, pero también son valores y son acuerdos que tenemos que plantear, establecer y, bueno, y consolidar en nuestra sociedad. Pero eso genera resistencias. Entonces, bueno, esa idea de universalidad es un, creo yo, que es uno de los grandes desafíos. Solo esto repaso muy brevemente. Hay muchas herramientas en el sistema internacional que protege los derechos humanos y que compromete a los estados, y en particular nuestro estado argentino, porque Argentina es un suscriptor de estos, una suscriptora, no sé, un país que suscribe estas herramientas y algunas otras. La declaración universal de los derechos humanos del 48, la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Después hay una herramienta que es el diseño de las Naciones Unidas para la educación en derechos humanos. El programa mundial de educación en derechos humanos, que tiene varias etapas. La última etapa, que es la actual, que rige desde el 2020 hasta el 2024, se centra en los jóvenes, pero hubo una etapa anterior que se centró en los medios de comunicación y en la formación de los periodistas, mientras que en la etapa anterior se centró en las fuerzas de seguridad, en la formación docente, en la educación primaria. O sea, estas etapas que arma el sistema mundial de educación en derechos humanos prevén como cuotas, cupos, grupos a los cuales dirigirse y generar interlocuciones específicas para la formación en derechos humanos. Después hay otra herramienta que es la declaración de las Naciones Unidas sobre formación y educación en materia de derechos humanos, los objetivos de desarrollo sustentable, el número 4 especialmente. De todo eso, bueno, se podrían desprender un montón de indicaciones, de conceptos, de definiciones. Tomo algunos, que me parece que nos pueden organizar para ver bien justamente los dilemas y los desafíos. En principio, decir que cuando nosotros, y esto se desprende del sistema internacional directamente, de estas definiciones, del programa mundial, de las herramientas que mencioné antes, cuando nosotros hablamos de educación en derechos humanos, hablamos de tres tipos de acciones. Educar sobre los derechos humanos, que implica transmitir información sobre las normas, los principios, los mecanismos, los conceptos. Pero también estamos convocados a educar por medio de los derechos humanos, que implica el compromiso de enseñar y aprender en un contexto que sea respetuoso de los derechos humanos. Y, por otro lado, nosotros educamos para los derechos humanos en el sentido de que estamos transmitiendo o construyendo la posibilidad de capacitar de manera tal que los derechos humanos puedan ser exigidos y puedan ser disfrutados por todos. Y eso significa, es lo que decía un poco antes al principio, que es un derecho que habilita derechos. Es un derecho de derechos, ¿no? Porque justamente creemos que uno de los efectos o de los impactos de una educación en derechos humanos es la posibilidad de constituir sujetos que sean capaces de reclamar, defender sus propios derechos, ¿sí? Por eso digo que ese, y así lo dicen también las herramientas y la literatura internacional sobre este tema, estamos obrando, operando en tres planos, uno cognitivo, uno actitudinal y uno axiológico de valores, ¿sí? Bueno, y después quisiera compartir con ustedes unas reflexiones un poco más específicas sobre el nivel superior y sobre la enseñanza, la formación en el nivel superior. Los temas de derechos humanos son temas que son, uno podría pensar, son temas transversales. Por ejemplo, el proceso de memoria y verdad y justicia, la cuestión de la dignidad humana, la educación sexual integral, las cuestiones ambientales, que ahora estamos en nuestro país, bueno, en el mundo están muy en la agenda de debate, son temas que podríamos pensar, tienen una horizontalidad, una transversalidad, que no es posible entonces identificarlos exclusivamente con una asignatura. O sea, tienen, a diferencia de las asignaturas, de las formas en que tradicionalmente se organiza el sistema escolar o los sistemas educativos en general, que organizan sus asignaturas en espacios compartimentalizados y con límites, con fronteras bien claras, en el caso de los derechos humanos, esas fronteras son mucho más lábiles o no son posibles de definir. Hacen referencia a temáticas diversas y además, digamos, son transversales también a todo el sistema y son horizontales. Tienen un alcance y una intencionalidad distinta a las áreas curriculares, como decíamos antes, porque no buscan sola y exclusivamente transmitir información, sino que buscan, bueno, acá dice una formación integral, buscan una formación, como decíamos antes, respecto de la práctica, ¿no? Buscan incidir en las prácticas y buscan incidir en los valores también. Permiten crear situaciones pedagógicas que recogen problemas, que se encuentran presentes en la agenda social. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos de una realidad absolutamente dinámica, dinámica y cambiante. Es como, siempre les digo a mis estudiantes, es como cuando uno tira una piedra al agua, al lago y se arman los círculos concéntricos y entonces es como si los temas de derechos humanos se van ampliando, ¿no? El nuevo, por supuesto, abarca al anterior, no es que van cambiando, sino que se van agregando nuevas temáticas. La agenda social va planteando temas que los recoge en la agenda, justamente, de derechos humanos. Y después contemplan objetivos que trascienden, como decía, la dimensión informativa, ¿sí? Entonces, esta idea de transversalidad también creo que es un desafío, es algo sobre lo cual los sistemas educativos, bueno, están planteando, están pensándolo hace tiempo ya y hace algunos años también la universidad se ve interpelada por este desafío de formar en derechos humanos. Con respecto a algunas cosas metodológicas que digo, que también se desprenden un poco de los documentos internacionales, y quería decir algo respecto de los documentos y de las herramientas del sistema internacional y de los compromisos que asumió la Argentina respecto de la promoción y defensa de los derechos humanos, es que nosotros podemos encontrar toda esta normativa a nivel internacional, todas estas disposiciones y acuerdos a los cuales la Argentina suscribe, pero luego los derechos humanos anclan, declinan, van a encontrar formas particulares de dialogar con las culturas locales, ¿no? Con las historias de los países, de los contextos locales, de los territorios. Entonces, todo esto que estamos diciendo respecto de, bueno, armamos la charla pensando un poco, bueno, qué herramientas o qué disposiciones o qué aprendemos de aquello que nos propone el sistema internacional de protección de derechos humanos en términos pedagógicos, pero tenemos que saber que esas propuestas que se construyen a nivel internacional y esos acuerdos que se construyen a nivel internacional anclan o declinan distinto en los contextos locales, ¿sí? Así que, bueno, ahí se va a producir seguramente un diálogo, una negociación, un intercambio entre esas propuestas y la forma que nosotros, particularmente en nuestro país, en nuestra región, en nuestra, teniendo en cuenta nuestra historia, vamos a recibir y vamos a reinterpretar y reescribir esa noción de derechos humanos. Bueno, respecto de algunas recomendaciones o algunas indicaciones, por supuesto, tener en cuenta que cuando, eso que decíamos antes, ¿no? Si nosotros educamos sobre los derechos humanos, pero también en derechos humanos estamos haciendo referencia a que estamos convocados a construir una forma de trabajo donde la voz, la intervención, la participación del grupo, esté contemplada, ¿no? No hacer, no recomendamos o no creo que sea del todo conveniente, aún estando en la universidad, hacer lo que hacemos en general en la universidad, que es los docentes monopolizar la palabra y obturar la posibilidad de que los estudiantes aparezcan y que la voz de los estudiantes se haga presente, ¿sí? Los estudiantes traen sus historias, sus experiencias y también, por otro lado, sus concepciones sobre derechos humanos, porque tengamos en cuenta que justamente los derechos humanos nos interpelan en nuestra condición de ciudadanos, de habitantes de este territorio. Entonces, algún vínculo, alguna relación, alguna idea, tal vez, alguna relación con los derechos humanos, tenemos, tuvimos, vamos, bueno, tenemos por nuestra condición humana, pero además por nuestra historia, por nuestros prejuicios, por nuestra forma de vincularnos con todo ese mundo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros estudiantes vienen con sus concepciones. A veces tenemos que contribuir a construir una nueva definición de derechos humanos, a veces reforzarlos, pero no estamos ante una práctica o ante un contenido en los cuales nosotros podamos pensar en, bueno, entregar, depositar en los alumnos un conocimiento sin importar su propia mirada, ¿no? Porque si no, no se va a producir ese triple propósito o el que hablábamos antes. Y por otro lado, muchas veces, me parece interesante la noción de currículum oculto, muchas veces nosotros transmitimos información sin decirla. Si no damos la voz, si no circulamos la palabra, si no damos, si no convocamos a que el diálogo sea un diálogo genuino, que todos participen, atender las voces de todos, de todas, bueno, si eso no ocurre, y si priorizamos, por ejemplo, la emergencia, la aparición de determinadas voces y silenciamos otras, bueno, estamos transmitiendo también una idea, ¿no? Si, digo, si, por ejemplo, desatenemos la voz de estudiantes mujeres o de estudiantes indígenas o de estudiantes con discapacidad y priorizamos y premiamos la voz del que siempre habla o de la que siempre habla, bueno, entonces ahí estamos transmitiendo una idea de cuáles son las prioridades respecto de las voces que valen la pena ser escuchadas. Deberíamos ser bien cuidadosos en ese sentido. Otra cosa que por ahí después se complementa con lo que va a comentar Julieta, respecto de la evaluación, si, por ejemplo, nosotros, en mi caso particular, en la Universidad Nacional de la Luz, tenemos una, coordina una materia, una asignatura que forma en Derechos Humanos y tenemos que evaluarla, ¿no? O sea, tenemos que certificar saberes, entonces, bueno, ¿cómo construimos evaluaciones que sean coherentes con el proceso de aprendizaje? Los escenarios que armamos en la enseñanza son fundamentales para que otra vez haya coherencia entre aquello que queremos transmitir, los contenidos y la forma en que lo construimos, ¿sí? Y otra cosa fundamental como recomendación es que tengamos bien en cuenta que es muy importante estar informados respecto de los conceptos que queremos transmitir cuando vamos a dar un taller, una clase, a desplegar una experiencia de formación en Derechos Humanos. No olvidar quiénes son las personas que van a componer el grupo, quiénes van a ser nuestros interlocutores, dónde viven, qué les pasa, cómo perciben ellos su identidad cultural, cómo percibe la sociedad en la que ellos viven, la identidad cultural de esta gente, por qué están participando de una actividad de formación en Derechos Humanos, cómo reaccionan o imaginan que, o yo, cómo reaccionan o cómo yo imagino que podrían reaccionar frente a las propuestas de formación en Derechos Humanos que les llevo, cómo me posiciono yo como educadora frente al grupo, tengo yo prejuicios, qué ideas tengo respecto del trabajo que puedo hacer, del impacto que puedo generar con los estudiantes y las estudiantes en un espacio de formación en Derechos Humanos. Son algunas de las preguntas, de los comentarios, de las interrogantes que les propongo o les sugiero que tengamos en cuenta a la hora de planificar una experiencia de formación en Derechos Humanos. Y después, otra cosa que quería comentar antes de terminar, es que en el ámbito universitario, y esto es producto de una investigación que hicimos en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, cuando vemos, cuando vamos y preguntamos en el ambiente universitario cómo enseñan Derechos Humanos, cómo lo organizan, cómo se institucionaliza la formación en Derechos Humanos, hemos encontrado dos opciones, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hemos encontrado dos opciones o dos formas o dos prácticas de formación en Derechos Humanos que son las que más se reiteran en los relevamientos que hicimos. Por un lado, observamos que es posible y que están existiendo concretamente en diferentes universidades del país prácticas de curricularización, que significa esto, bueno, crear alguna asignatura, algún espacio curricular específico para la formación en Derechos Humanos, como es el caso, disculpen la autorreferencia al guía, pero es el caso de la, es el que conozco más en profundidad, es el caso de la Universidad Nacional de Lanús que desde el año 2014 cuenta con una asignatura que es obligatoria para todos los estudiantes, que es una materia que se llama Introducción a los Derechos Humanos, ¿sí? Esa es una de las posibilidades, no es la más presente, no es la que más hemos encontrado, tal vez esto vaya cambiando un poco porque, bueno, al principio mencionamos, se está hace unos años ya consolidando una red interuniversitaria de Derechos Humanos que forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, hay un proceso de institucionalización y de jerarquización de la formación en Derechos Humanos en las universidades y desde esa red interuniversitaria estamos promoviendo procesos de curricularización y trabajando en la formación de los docentes para contribuir a, bueno, a consolidar estos espacios, así que probablemente si nosotros repetimos el estudio que hicimos, encontremos que de acá a unos años haya más espacios curricularizados, o sea, que hayan ingresado a la currícula de formación en Derechos Humanos. Esa es una de las posibilidades, la otra es la transversalización, que es el desafío de poder transversalizar, es decir, construir, incorporar contenidos de Derechos Humanos en las asignaturas o en los espacios curriculares con los cuales ya cuenta la universidad, la carrera. Cuestión que también vemos que está ocurriendo, está ocurriendo bastante, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, ambas tienen, ¿no?, sus ventajas y sus desventajas. En el proyecto de investigación al cual formo parte nos preguntamos siempre, bueno, cuál sería la mejor estrategia, ¿no?, tenemos a las universidades, tenemos a los Derechos Humanos, tenemos la intención de acercar estos dos mundos, tenemos el compromiso como universidades, esto es fundamental, tenemos el compromiso de formar profesionales con perspectiva de Derechos Humanos, tenemos el compromiso de formar profesionales que tengan una conciencia respecto de la solidaridad, la existencia del otro, la existencia del otro, aún cuando el otro es muy, muy otro, tenemos que formar profesionales que no discriminen, que tengan mucha conciencia de la idea de igualdad, que sean respetuosos del medio ambiente, de la democracia, que sean, que tengan una relación consciente y respetuosa respecto de nuestro pasado, también respecto al pasado reciente, que tengan bien presente el proceso de memoria y verdad y justicia, es decir, tenemos un compromiso de formar ese tipo de profesionales. Sabemos que estamos ante una institución, la universidad, que tiene este desafío, que no es una institución que se va a dedicar exclusivamente a la formación de profesionales que van a saber hacer algo, que van a saber hacer, no sé, desde construir un puente, curar una rodilla, dejo de compartir porque hasta acá es la presentación. A ver si... Ahí está. Entonces decía, Mirá, tenemos como universitarios un compromiso, como universidades, como universidades públicas, un compromiso que nos lleva a pensar que la formación que nosotros estamos dando de profesionales tiene que ser muy completa en el sentido de que nosotros no podemos solamente formar profesionales que sepan construir un puente, curar una rodilla y me detuve, seguir un expediente o lo que sea, o tocar un instrumento, sino que nuestra función como universitarios es que esos, como docentes universitarios o como instituciones dedicadas a la educación superior, nuestra función es que esa formación esté acompañada, envuelta, permeada por una perspectiva de derechos humanos. Para eso, por eso digo que los derechos humanos dialogan y probablemente dialoguen cada vez más con las universidades y bueno, y tenemos el desafío de pensar cómo se va a construir ese diálogo, cómo va a penetrar en lo universitario, o cómo está ya penetrando en lo universitario ese diálogo, y ahí, bueno, por eso decía, tenemos formas, prácticas concretas que se organizan en torno a la curricularización y otras que se organizan en torno a la transversalización. Cada una con sus ventajas y desventajas. Les comento, no sé, en el caso de la Universidad de Lanús, nosotros al curricularizar la formación en derechos humanos, tenemos una certeza de que todos nuestros estudiantes van a atravesar por un curso de formación y de introducción a los derechos humanos, donde vamos a trabajar, cuestiones vinculadas con la igualdad, la dignidad humana, la no discriminación, temas de género, temas de ambiente, tenemos esa certeza, pero también sabemos que corremos el riesgo de que esta forma de trabajar con los derechos humanos puede implicar para los estudiantes, bueno, una forma de burocratización también, o sea, una forma de plantear, bueno, esto es una materia más, la tengo que cursar, tengo que rendir los exámenes, ¿no? Entonces, ahí puede haber algo de esta aspiración a trabajar sobre conceptos, sobre actitudes y sobre valores, que es lo que mencionaba al principio, que corremos el riesgo de que un poco se pierda en este proceso de burocratización de nuestra materia. Y por otro lado, respecto de la transversalización, también es una forma interesante de abordar estas nuevas temáticas, pero bueno, también es difícil lograr jerarquizarlas y lograr un compromiso sostenido de los docentes y de los estudiantes si solamente está planteado desde una práctica transversal que no tenemos en todo la certeza de cómo se va incorporando y cómo va interpelando a cada uno de los actores del sistema universitario. Entonces, bueno, queda planteado ese dilema, ¿no? No puedo decir cuál es mejor, cuál es peor. Encontramos las dos prácticas con sus ventajas y sus desventajas, pero encontramos también que esas dos maneras de plantear el vínculo entre la universidad y los derechos humanos se está extendiendo, se está ampliando mucho en nuestra Argentina. Y las universidades públicas están asumiendo desde el norte hasta la Patagonia, están asumiendo esa responsabilidad y lo están haciendo cada una, digamos, aprendiendo. Porque también, y con esto corto y le doy espacio para que Julieta comente, pero digo que también lo que nosotros observamos es que estamos aprendiendo a enseñar y aprendiendo a lidiar con estos contenidos, ¿no? Y a ver cómo estos contenidos entran en diálogo con nuestras formaciones disciplinares. Entonces, bueno, ahí creo que están planteados algunos de los desafíos, no son todos, pero bueno, espero poder contribuir por lo menos con preguntas, no sé si tanto con respuestas. Bueno, Victoria, muchas gracias. La verdad que muy linda la presentación y a mí personalmente me resultó útil. No sé, después habrá un tiempo para conversar, pero la verdad que muy linda. Bueno, la disertación de Julieta se llama Núcleos problemáticos y intenciones didácticas en la enseñanza de los derechos humanos en la educación superior. Comento también que en YouTube está Daniela Wagner, que es la coordinadora del observatorio en este momento, está con licencia. Así que bueno, y también está Rosario Badano, que es la coordinadora de la red universitaria de derechos humanos. Así que bueno, hay otros participantes y otras participantes y cualquier dudita que tengan o cualquier comentario que tengan, lo pueden hacer por el chat y después acá se los transmitimos a Victoria y a Julieta. Bueno, Julieta, gracias. Buenas tardes, gracias Victoria. Ahí estuve tomando algunas notas, cosas para preguntarte y para complementar la conversación. A ver, me cuentan ustedes si se ve. Bueno, como les comentaba, recién Mariano puede estar hablando de... ¿Quieres? ¿Lo vas a hacer vos? ¿Vas a pasar vos los power? Ah, ¿lo pueden pasar ustedes? Sí, te lo podemos pasar desde acá, pero va a ver tu cara. Pero vos hablás y cuando vos ves, si ponemos ahí, ves... Si ves ahí Julieta, ahí hemos puesto nosotros en... pero me parece que no ve ella. No, ahora no, yo no. ¿Ustedes lo ven? No, porque tenías que hacer presentación acá. A ver, espera. Le cuento a los que están ahí, a quienes están ahí presentes, como yo iba a un bariloche y suele haber muy mala conectividad acá. Previendo la situación, les había enviado el PowerPoint que es muy breve y muy sintético. Pero bueno, bebiendo que quizás se me colgaba a mí para compartirlo... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí. Estamos viendo acá la posibilidad de compartir tu PowerPoint... Bien, Diego, tu PowerPoint... Por aquí, ahí está. A ver, danos un minuto nomás. En esta parte, que está acá. Bien, y ahora está, ¿no? Sí, bien. Ahora sí, cheque. Bueno, me gustaría preguntarle a quienes están ahí presentes, ¿qué carrera están estudiando? Para tener ahí una idea de los perfiles interesados también en esta conversación. Porque Victoria y yo entiendo que armamos una presentación bastante dirigida, ¿no? Como decías vos, Victoria, es para celebrar que estos temas que estén en la agenda de la formación superior. Y bueno, me genera como interés saber quiénes son, quiénes se han acercado ahí. Para ser parte de este encuentro. No sé si quieren presentarse. Te comento, Julieta. Bueno, ahí nosotros hemos hecho la convocatoria, digamos, al margen de las cátedras, de la difusión cotidiana dentro de la universidad, a los miembros acá del consejo consultivo que tiene el Observatorio de Derechos Humanos. Entonces tenemos algunos docentes, dirigentes gremiales, algunos estudiantes, profesoras. Bien. Danos, un minuto que aparentemente ahí lo hemos resuelto. Vos, te hago una consulta, Julieta. ¿Vos ves tu presentación en la pantalla? No. No. Bueno, a ver, pará. No la veo, pero les puedo ir quizás comentando cuándo pasar de... Bueno, eso. Si te parece, vos decimos, nosotros estamos ahí en la primer filmina que dice Núcleos Problemáticos. ¿Vos la ven, Victoria? ¿Vos también? ¿Sí? Ah, bueno, genial. Entonces arrancamos. ¿Querés? Sentarte. Bueno, empiezo entonces. Bueno, mi recorte para esta charla tiene que ver con compartir con ustedes un trabajo de indagación, de investigación, algunas conclusiones sobre ese trabajo hecho en el marco de espacios de educación superior, concretamente de formación docente. Bueno, poner en común con ustedes algunos núcleos problemáticos y tensiones didácticas que he podido relevar en el intercambio con profesores y profesoras de nivel superior en relación a la enseñanza de los derechos humanos en este nivel educativo. Entonces, vamos a ver... Perdón, una cosa, disculpen, yo estoy viendo una... Sí, eso estamos tratando de corregir. No hemos dado cuenta de ello. Ahí está. No, 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 que me lo podés... Yo puedo compartirlo también. Dale, fíjate si vos podés compartirlo, lo hacemos directamente eso. No, 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 no. No, 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 no. Anda pasando vos el Power o anda comentando el Power porque tenemos dificultades. A mí me cedo ahí. Bueno, yo creo que... Ahí está. Bueno, avanzo con esta primera parte que es la carátula del Power. Les comentaba entonces que ahí me interesaba pensar con ustedes interpelar la enseñanza de los derechos humanos en el nivel superior a partir de tres posibles entradas. Una tiene que ver con los supuestos que operan de fondo durante los procesos de transmisión de derechos humanos en el nivel superior. Después identificando algunos núcleos problemáticos se configuran para las y los docentes en esta tarea de enseñanza de derechos humanos. Después identificar algunos desafíos didácticos y en concreto que podemos proyectar como una agenda posible para enseñar derechos humanos en el nivel superior. Quizás esto ya lo han trabajado en la charla anterior, pero una primera cuestión interesante para preguntarse es por qué hay que abordar derechos humanos en el nivel superior. Esto es casi más fácil explicarlo con ejemplos. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Están viendo, no? ¿Todavía? Sí, sí, sí. Ya está bien. ¿Sí? Llegó bien. Bueno, sigo igual con la tapa, la presentación. Les decía que es más fácil quizás pensar por qué hay que enseñar derechos humanos en contextos de educación superior. Y podemos responderlo con ejemplos, ¿no? Que yo pensaba, qué sé yo, porque Susana Jiménez y Batistuta no quieren pagar el impuesto a la riqueza. Es un ejemplo. Porque en nuestro país tenemos un femicidio cada 29 horas. Muere una mujer por un femicidio cada 29 horas. Porque en la vuelta a la democracia, en el 83, había en nuestro país 17 millones de electores y electores. 17 personas podían acceder al voto. En el 2023, el próximo año, celebramos 40 años del retorno a la democracia. Y en ese tiempo, en este tiempo, 29 años que pasaron hasta ahora, prácticamente se duplicó la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que pueden votar. Tenemos 160.000, un poquito más, de adolescentes. En nuestro país se incorporaron el padrón electoral con 16 años cumplidos. Saben, la ley nacional de ciudadanía, que pueden ejercer su derecho al voto no obligatorio, si optativo. En el caso de Córdoba, son casi 72.500 los adolescentes que están en condiciones de votar de forma voluntaria. Esta charla, que se iba a hacer a principios de mes, se vio suspendida por un intento de magnicidio contra nuestra vicepresidenta. También es un motivo para pensar que tenemos que enseñar y aprender sobre derechos humanos en el nivel superior. Y también porque en Chile ganó mucha en la votación del prebicito, es otro ejemplo, ¿no? El prebicito que tenían presentado para reformular su constitución nacional, la constitución plenochtista. Cada uno de estos ejemplos los podríamos explicar en sí. A mí me parecía importante que tomar el dinero es el de estas personas acaudaladas que reniegan de su obligación de pagar impuesto a las riquezas. Esto como ejemplo nos sirve en el aula para discutir cómo se financia el Estado y cómo financia sus políticas, sobre todo las sociales, económicas, culturales y ambientales, de dónde salen los recursos. Si hay un Estado que decide grabar con B corta, ¿no? Grabar la riqueza de los más ricos para garantizar algunos derechos de los menos ricos, como decir, los más pobres. Y los más ricos lo que deciden es juzgar su plata. Con este ejemplo tenemos una posible linda charla sobre justicia, sobre democracia, sobre igualdad, que suelen ser todas palabras que brillan mucho cuando hablamos de dirección en derechos humanos, pero a veces es difícil, es árido abordarla desde situaciones que problematican la realidad. Una de las cosas que me interesa compartir con ustedes son justamente algunos supuestos, algunas representaciones sociales que circulan vinculadas a los derechos humanos y su función social y política, por decirlo rápido, que hace falta cumplir, hace falta seguir trabajando. Y la idea es poder hacerlo con algunos saberes que sean más que políticos, o sea, humanos, que sean políticos. El problema, entonces, cuando se instalan los derechos humanos como un burro, es que deslegitiman la centralidad del Estado en materia de protección. Deslegitiman la figura del Estado como grande del sector de derechos. También hay un problema cuando... Julieta, yo se la puedo pasar, eh, perdón. ...adoptados, son encarnados por los sujetos vulnerados. Ahí tenemos mucho para hacer y para pensar. Y estos son discursos que están presentes no solamente en una charla de la vereda o cuando pasamos a Doña Rosa, que en general se le echa la culpa a Doña Rosa de todo el sentido común y la opinión pública. La verdad es que está presente en las salas de profesores, está presente en los medios de comunicación, también, están presentes en las comidas, en las mesas del dominio. Así que ahora sí, si podemos pasar a la primera... ...cacía. Bueno, hay acá unos... ¿Se escucha, no? Sí. ...unos supuestos sobre los que quería compartir con ustedes algunas ideas. Supuestos sobre los derechos humanos. Yo los presenté en forma de versus, pero la verdad es que no son ni necesariamente opuestos ni mucho menos excluyentes entre sí. Solo era una forma de esquematizar unas líneas de pensamiento para compartir con ustedes. ¿Cuál es la función primordial de un supuesto, de un relato? Demostrar sin explicar demasiado. Estos supuestos, estas representaciones sociales sobre derechos humanos se instalan, se reproducen y pocas veces son interpeladas, son cuestionadas como relatos que hay que desarmar y esperar si efectivamente hay un fundamento que los sustente o simplemente operan, como decía hace un ratito, para destituir la centralidad del Estado en materia de protección y ejecutivización de derechos. ¿Uno de estos supuestos? ¿Ustedes se les ocurre alguno más? En el momento de intercambio serán bienvenidas las sugerencias para poder ampliar esta reflexión. Uno tiene que ver con una idea de los derechos humanos como atemporales, como si estuvieran por fuera del tiempo. El problema con esta concepción es que le escamotea a los derechos humanos su componente conflictivo. Y es un supuesto bastante dañino porque lo que hace es desdibujar, invisibilizar las luchas políticas que disputan el sentido de los derechos humanos negando que el territorio de cualquier derecho es el conflicto. Hay una frase de Isabelino Siede que a mí me gusta mucho. Él dice, todo derecho es heredero de una injusticia. Es duro escucharlo, es dura la formulación, pero lo cierto es que responden a una conflictividad previa, a una necesidad y a una determinada organización que tracciona, que instituye, como también mencionaba Victoria, otras prácticas, otras formas de cuidar a los sujetos, a estas ciudadanías. Otra forma de considerar a los derechos humanos tiene que ver con la utopía. Son utópicos. Algunos se refieren a los derechos humanos como algo irrealizable, que más bien da cuenta de ciertas aspiraciones políticas pero que no tienen todavía el carácter de derechos en el sentido estricto de la idea de derechos, en el sentido jurídico. Esto, si fuera así, implicaría que no sean exigibles. Y la verdad es que los derechos humanos son exigibles. Nuestro país ha suscrito a la mayoría de los instrumentos de protección de derechos y tenemos, lo cierto es, una amplia batería de recursos jurídicos a los cuales referirnos cuando estamos pensando en derechos humanos. Entonces, es más fácil quizás, por eso es un relato, es un supuesto, es más fácil situarnos como un destino civilizatorio, algo que en algún momento va a pasar, que como un escenario de alta conflictividad. Es un escenario realmente de alta conflictividad. Todo el tiempo estamos asistiendo a la tensión entre la progresividad de los derechos humanos, que es una de sus características teóricas, y la no regresividad, no volver para atrás. Es una tensión, ahí no hay nada de utópico, ahí hay experiencia pura de lucha y de defensa. Bueno, otro posible supuesto en relación a los derechos humanos tiene que ver con una mirada romántica sobre ellos. Ahora que está de moda dejar de romantizar las cosas, hay que dejar de romantizar el amor, hay que dejar de romantizar la maternidad, hay que dejar de romantizar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es importante. Para tener, lo voy a decir de una forma fácil, cierto criterio de realidad a la hora de encontrarnos con algunas contradicciones. Por ejemplo, en el nivel superior tenemos quizás estudiantes que se autoperciben como miembros de la comunidad LGTBIQ+, pero apoyan a mi ley. O votaron a Macri. Macri, una persona expresidente que dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Lo ha sostenido en algún momento en una entrevista. Entonces, hay también personas que están de acuerdo, por ejemplo, con la erradicación de las villas y los asentamientos, aunque no les preocupa del todo que haya una política de vivienda digna para esas personas desplazadas. Entonces, ahí hay buenas preguntas para hacer en relación a esta mirada romántica sobre los derechos humanos. El problema de romantizarlos es posiblemente condenarlos a ser una efeméride. Esto sería fácil porque la verdad es que todos los días pasan cosas en nuestro país que podrían pasar a la memoria histórica. Pero dejar de romantizarlos es poder lidiar con estas contradicciones, con esta idea de que somos sujetos atravesados por una racionalidad neoliberal que nos educa sobre principios, valores vinculados con la individualidad, con el éxito, y no tanto con la solidaridad, con el reconocimiento del otro, con su respeto. Otro supuesto tiene que ver con el cataclismo, la catástrofe, muerte y destrucción, los derechos humanos están pero no se cumplen, son un discurso vacío, no sirven para nada. Bueno, estas también son expresiones muy escuchadas en los medios de comunicación, seguro, pero también en espacios de formación y de formación superior. Entonces, lo primero que nos debemos es la tarea de contextualizarlos. Los derechos humanos son un invento del mejor sentido que fue el lleno de invención. En un momento histórico no estaban, aparece una necesidad determinada y se inventan literalmente para poder dar respuesta a eso y configurar, inventar un modo inédito de organización política y social, que es el Estado que, o más bien el germen de Estado que conocemos hoy en día. Entonces, hablar de derechos humanos como invención equivale a decir que aparecen como un puro comienzo, como una praxis inaugural. No están desde siempre, pero tampoco es que están y no cumplen ninguna función. No está escrito en ningún lado, ¿no? Un destino para la humanidad. Tampoco hay un techo para los derechos humanos. Lo que tenemos es un buen piso, un piso bastante considerable de derechos adquiridos. Son derechos que tienen un piso y no tienen un techo. Esa es la idea que es interesante y es importante sostener. Voy con el último de los supuestos. No se enseñan y casi por añadidura no se pueden aprender. ¿Qué quiere decir esto de no se enseñan? A veces, a ver si están de acuerdo con esta idea, circula una suerte de impresión, de sensación entre quienes formamos, nos formamos y formamos en derechos humanos, de que hay que tener cierto estatuto para poder hablar y enseñar derechos humanos. Me parece como esa especie de juicio medio culpógeno de yo qué voy a decir, si como todos los días, si me baño todos los días. Ahí hay una construcción de fondo donde, por ejemplo, parece que puede hablar de violencia institucional, quien fue perseguido o torturado por la policía. Puede enseñar mejor sobre dictadura solamente quien fue un detenido desaparecido que recuperó su condición de ciudadano cuando terminó el terrorismo de Estado. O que puede hablar de derecho a la identidad solamente un nieto o nieta restituida. O que puede hablar de Malvinas un veterano excombatiente. Por supuesto que pueden. El problema es cuando aparece un juicio de valor en relación a la condición del docente o la docente y entra ahí una pregunta por la dimensión generacional de la memoria. Porque si esto es así, ¿qué hacemos cuando se vayan todas las abuelas? O todas las madres. O todos los veteranos. Cerramos el tema. Los sacamos de los currículums. No, la verdad es que no. Lo que hay que buscar es la forma de enfatizar los aspectos didácticos, los aspectos que fortalecen al docente o a la docente en el proceso de transmisión de esos contenidos. Acá hay una idea asociada con esto de que no se enseñan o es casi imposible enseñarlos y es que no se pueden aprender. Son intransferibles en términos de, que no son, digamos, por definición, pero que hay un saber de la experiencia. Para entender sobre derechos hay que ser un sujeto vulnerable. Y la verdad es que todos somos vulnerables porque potencialmente lo somos. Vulnerados no. No somos todos vulnerados. O no todos en los mismos aspectos. No todos en los mismos derechos. Ahora bien, hay una ensalada importante que se arma cuando estos supuestos sobre derechos humanos que operan en el ámbito sociocultural más general, se articulan con otros que corresponden específicamente a los espacios formativos de nivel superior. Y ahí pasamos a estos otros mitos o supuestos sobre la formación, la educación, perdón, en el nivel superior. Lo enseñamos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Sí, Julieta. Bárbaro. Estoy chequeando, pero me ha pasado de quedarme hablando sola. Cualquier cosa me avisan. Bueno, en relación a estos supuestos, me voy a apoyar en tres de las cuatro caracterizaciones que desarrolla Jorge Steinman, que es un pedagogo didacta. Él se refiere a los mitos que portamos los profesores en nivel superior a la hora de dar clase. Voy a pasar rápidamente porque son interesantes, pero son secundarios relacionados al resto de temas. Bueno, los supuestos sobre cómo se enseña y cómo se aprende en espacios de nivel superior, para nosotros, para quienes trabajamos en el nivel, son un escenario cotidiano, ¿no? Digamos, son nuestra escenografía sobre esos mitos. A veces más o a veces menos consciente, desplegamos nuestro guión didáctico, lo que hacemos. Hay uno que, a mí me parece genial la formulación de Steinman, dice, hasta el mito de que todo estudiante está predispuesto a aprender, ¿no? No sé, yo creo que nunca vi a los estudiantes correr alegremente a la clase, entrar al aula, y más o menos entusiasmados, pero bueno. El problema es considerar que del otro lado hay pura voluntad de aprender y que solamente con disponer los contenidos, en este caso temas vinculados con derechos humanos, con eso alcanza, ¿no? Este supuesto, pues, mito sobre el deseo del otro de aprender, se justifica en la idea de que el nivel superior, como no es obligatorio, se entiende que los que están ahí van porque quieren, y con eso alcanza, ¿sí? Hay un segundo mito que es el del único ordenamiento posible. Y hay una idea de que es preciso primero explicar la teoría para que con esos recursos un poco más sesudos, si se quiere, el estudiante, la estudiante, el estudiante tenga con qué analizar la práctica con mayor rigor. Rigor intelectual, rigor científico, rigor del que sea. Este debate sobre la jerarquía entre teoría y práctica no es algo nuevo, y sin embargo se actualiza, ¿sí? Cuando reflexionamos sobre esta configuración tradicional de las clases en el nivel superior. Es una estructura didáctica que cede la llama de explicación-aplicación. Muchas veces tiene que ver con la materialidad del tiempo, ¿no? Es más fácil asegurar la transmisión del recorte de temas, de contenidos que uno quiere y necesita que el otro aprenda, porque ensayar otros formatos de clase lleva más tiempo. Es también un aprendizaje. El problema es el tipo de procesos cognitivos que facilita un modelo de estructuración en contraposición con otros. La elección del ordenamiento unívoco, ¿sí? Que va de la teoría a la práctica, como les decía, se suele justificar con un tema de agenda académica. No dan los tiempos para hacer otra cosa. Un problema recurrente es que se educa reproductivamente. Pero después se quiere evaluar el pensamiento crítico. Entonces ahí tenemos el problema con este mito. La pregunta es, ¿cuándo se enseña a pensar? ¿Qué momento? ¿O es algo que se supone que tiene que hacer el otro por sí mismo? Y el tercer supuesto al que me quería referir es el del saber puro, ¿sí? Que saber puro como fundamento de la enseñanza universitaria para nosotros es un temor. Y la verdad es que sabemos que saber mucho sobre algo no redunda automáticamente en saber cómo compartir ese saber. Sin embargo, la academia orbita sistemáticamente sobre la idea, esta idea de acumulación, de conocimiento, de credenciales, de certificados, de notas, ¿no? Vamos a estar de acuerdo. Yo prefiero que me opere un cirujano que se graduó con un 10 antes que uno que se graduó con el 4. La calificación sirve para legitimar un determinado dominio de saberes. Pero Steinman se refiere a la capacidad de transmitir ese saber. Él dice, ¿cuál es la profesión del que enseña? La docencia. ¿Y cuál es la lógica que define a la profesión docente? La didáctica. Las otras profesiones y sus lógicas son propias cada una de su campo. ¿Sí? Es decir, a la teoría como una forma de saber, hay que acompañarla con cierta práctica como una forma de hacer. Bien. Vamos a ver... Y aquí podemos pasar la... La filmina, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa cuando estas representaciones sobre los derechos humanos y estos mitos de la enseñanza en el nivel superior de alguna manera se articulan? Tenemos acá seis núcleos problemáticos que me interesa compartir con ustedes. Y aprovecho y pregunto, antes de empezar, ¿cómo estamos de tiempo? Y ya tendrías que ir cerrando, Julieta. Ah, caramba, bueno. Para dejar unos minutitos para el diálogo. Bueno, me entusiasme muchísimo, muchísimo. Bueno, a ver esta capacidad de resumir que tantas veces pedimos. ¿Cuáles son los seis núcleos problemáticos que he podido sistematizar? En particular, sobre la transmisión de derechos humanos en ámbitos de educación superior y de formación docente. Hay una primera cuestión relacionada con que las propuestas formativas sobre derechos humanos en la educación superior están fuertemente influenciadas por la formación inicial y continua del profesor o profesora. Es decir, hay un recorte de contenidos que queda, que es subsidiario de este proceso de formación inicial o continua. Y ahí hay una limitación en lo que es posible abordar y la cuestión acá es que esta subsidiariedad, subsidiariedad que es esperable, o nadie enseña lo que no sabe, no necesariamente se articula con un trabajo de indagación sobre las propuestas formativas de otros espacios curriculares, como para evitar superposiciones o vacancias de contenidos. Ahí hay un componente de articulación intercátedra que requiere una atención fundamental. Creo que es algo que no siempre pasa a los saberes. Un segundo núcleo problemático tiene que ver con los derechos humanos como un contenido específico, pobremente articulado con la formación más general y con las prácticas. Bueno, esto quiere decir que incluso cuando los derechos humanos aparecen como contenidos formativos en la educación superior, existen escasas, eventuales o fallidas experiencias de integración entre espacios curriculares, con dispositivos que justamente dispongan, en tanto dispositivos, otras formas de hacer, otros formatos. Esto, por ejemplo, una charla, ateneos, foros, mesas temáticas, coloquios. Los derechos humanos del derrotero histórico al aula. Ese es el tercer núcleo problemático identificado y tiene que ver con esto que pasa muchísimo. Los docentes en nivel superior en general identifican, indican ciertas vacancias de saberes previos de los estudiantes. Entonces, ahí indican esto, ¿no? Un cierto tiempo extra que hay que dedicarle a reponer componentes, por ejemplo, de la historia reciente de nuestro país, para sobre eso después poder hacer lo propio o lo específico del trabajo de cátedra, en este caso de la formación docente, que es lo que yo investigué, ¿sí? Esto, esta cuestión de cubrir baches, que los profesores lo identifican de esta manera, ralentiza el abordaje de los derechos humanos desde una perspectiva didáctica, es decir, propia del ámbito de la docencia. Un cuarto núcleo tiene que ver con los derechos humanos evaluados como pertinencia teórica y como potencia técnica. Acá, en relación a la evaluación, hay un ejercicio bastante recurrente y convencional que es, primero, tomar un parcial presencial que sea el famoso control de lectura, y una vez que está, digamos, chequeado que hay un cierto manejo de los contenidos, entonces después se le pide al estudiante o al estudiante, incluso en trabajos grupales, que pueda con eso innovar, que pueda diseñar una secuencia didáctica, una microclase, actividades, formas de intervención que sean respetuosas de los derechos de los sujetos con quienes va a intervenir, etc. Un quinto núcleo problemático tiene que ver con los derechos humanos como texto y contexto. Este es interesante, este núcleo, porque da cuenta del interés de muchos formadores y formadoras de nivel superior por retomar lo que sus estudiantes traen como inquietudes, justamente cuando el contexto se hace texto dentro del aula. En el caso de la formación docente, esto es más notorio cuando los estudiantes dicen, ¿cómo incluyo un pibe con discapacidad en el aula? ¿Qué hago con la resolución de conceptos cuando en la puerta, a la entrada o a la salida se están matando los pibes? Y no sé si tengo que intervenir. ¿Qué hago con esto? Acá hay un proceso interesantísimo por el cual los temas que se instalan mediáticamente muchas veces y las regulaciones, las prescripciones, las nuevas agendas políticas van traccionando también cambios culturales que son necesarios en las aulas, en todos los niveles educativos y las modalidades. Hay ahí un diálogo, un tejido que se va dando, que se va armando, donde el contexto interpela, tensiona la planificación, básicamente. El último tiene que ver con la actividad de los derechos humanos como vulneración instituida antes que praxis instituyente. Acá lo decía hace un ratito cuando me refería a los supuestos en relación a los derechos humanos. Hay, insisto, con esta idea de que hay una necesidad imperiosa de visibilizar el aspecto dinámico, la dimensión de la praxis de los derechos humanos, su construcción histórica. Y esto es imprescindible simplemente para no dejarlo a los derechos humanos pegados a una visión fatalista, lo que no va a ser nunca, o romántica, lo que podrían llegar a ser, mucho menos melancólica. Lo que alguna vez fueron y no volverán a ser más. Bueno, me ha quedado la última... la última... definitiva para compartir... Bueno, en este caso, como desafíos didácticos para la transmisión, la enseñanza de derechos humanos en la educación superior, planteaba por lo menos tres cuestiones, tres posibilidades para considerar. Una tiene que ver con decidir un aspecto de enseñanza de los derechos humanos, otra tiene que ver con la posibilidad de articular la trama práctica como una vía de acceso a los derechos humanos, y otra con fortalecer una modalidad de enseñanza exploratoria argumentativa. En la primera cuestión, para definir un enfoque de enseñanza de los derechos humanos, me parece interesante poder distinguirlo de otro enfoque bastante extendido, consolidado, que es el de la educación moral o la educación en valores. Este enfoque de educación moral tiene una tradición bastante larga, y tiene desarrollados y legitimados ya muchos dispositivos y materiales diseñados para llevarlo adelante. La empatía, la asertividad, la adaptabilidad del sujeto a los contextos, la simpatía emocional, el servicio, la tolerancia, la resiliencia, bueno, son algunas de esas palabras que circulan muchas veces como una batería de valores que maquillan una propuesta ideológica de eso que el capitalismo global vio en llamar multiculturalismo. Dice Zittek sobre el multiculturalismo que es una forma inconfesada, invertida, autorreferencial del racismo. Es un racismo que mantiene las distancias, respeta la identidad del otro, lo concibe como una comunidad auténtica y cerrada en sí misma, respecto de la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia asentada sobre el privilegio de su posición universal. Dice básicamente, el respeto multicultural por la especificidad del otro no es sino la afirmación de la propia superioridad. Algo así plantea también Carlos Esclígar cuando critica esta idea del otro como diverso, hay que respetar la diversidad, el otro es diverso. ¿Quién lo define? ¿Quién define al otro como diverso? El que tiene el poder de hacerlo. La tolerancia simplemente es ejercer una forma de consideración del otro mientras tenga la paciencia para hacerlo. Nos preguntamos en qué medida este tipo de valores, con suerte, son puntos de llegada antes que principios que sostienen un punto de partida para la acción cotidiana. Esto es lo que quiero compartir con ustedes sobre el enfoque de la educación moral. Desde esta perspectiva, la cuestión valorativa finalmente podría dirimirse en el fuero interno del sujeto. Pero sin embargo, como lo dice Ana María Rodino, lo vamos a ver en el siguiente enfoque. Ella dice, los atributos de la dignidad de la persona humana prevalecen por sobre el poder del Estado, no solamente en el orden moral, sino en el legal. Cualquiera sea el origen de ese poder y la organización del gobierno. Entonces, pasando a la propuesta del enfoque de educación en derechos humanos, el aporte de este enfoque tiene que ver con la capacidad para desarrollar la agencia de las personas. La agencia es la posibilidad de hacer, capacidad de acción, de transformación del mundo. Retomo entonces, el problema del enfoque en valores sería por lo menos dos. Por un lado, parece más bien estar centrado este enfoque en la generación de ciertos mecanismos regulatorios de la conducta del sujeto que le permitan orientar sus acciones y detectar algunos desajustos. Pero, ¿no existe un consenso suficiente respecto de los valores más o menos requeridos para asegurar crecientemente el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas? ¿Quién es capaz de establecer un listado prioritario de valores? ¿Con qué criterios se acosta de cuáles otros? ¿Qué es más importante? ¿La libertad o la justicia? ¿Es más valiosa la honestidad o la solidaridad? Eso no significa que los valores no sean relevantes, sino nos referimos a que esa dificultad para establecer esos consensos muy rápidamente puede devenir en acciones discrecionales con poco fundamento. La educación en derechos humanos, por supuesto, que tiene y desarrolla un componente axiológico fundamental. Pero la centralidad del planteo radica en el fundamento de estos valores, su carácter normativo, y la entidad jurídica que alcanzan estos valores que los consolida como exigibles, no como decía alguien, nada más. Bien, en relación a la trama práctica, tomando el planteo de Rabossi sobre la triple vía para estudiar los derechos humanos, se los puede estudiar como una cuestión legal, como un asunto político y como un desafío teórico, nos interesa pensar una trama práctica, una cuarta vía de acceso que complementa, por supuesto, las otras tres, pero que estudiarlos como letra no es suficiente. Esta cuarta vía de acceso articularía las tres anteriores en la dimensión de la práctica. Es la más difícil, en realidad, la que parece más tensionada, porque las definiciones las tenemos. El tema es ir a pelearnos con la realidad para contar si eso se articula, de qué modo, y cómo podría ser progresivamente mejor y más universal. Y la modalidad de enseñanza exploratoria argumentativa, por último, tiene que ver con poder... Voy a resumir. Poder disponer en los espacios de nivel superior de experiencias donde cada estudiante pueda explorar de manera cuidadosa, de manera guiada, de manera situada los territorios profesionales en los cuales se espera que se desempeñe, con criterios que estén dialogando, que estén ajustados a los mayores y mejores estándares de protección y efectivización de derechos humanos de las personas, los sujetos a los cuales irá dirigida su práctica. Esto hay que hacerlo ensayando. No hay forma de transferir una experiencia, una práctica, precisamente. Y es un desafío... Es un desafío a instituir. A ver, estoy revisando mis notas a ver si se me está escapando algo. Pero centralmente creo que... A ver, estos desafíos, a ver, podemos acompañarlos de al menos tres ejercicios. Ejercicios fundamentales para las y los profesores de nivel superior. Revisar las propias necesidades de formación permanente para fortalecer y actualizar el manejo de saberes vinculados al Estatuto de los Derechos Humanos en el país, en la región y en el mundo. Indagar, considerar otras formas de evaluar los contenidos, sobre todo los vinculados a los Derechos Humanos, y de configurar las clases. Y reponer la importancia de que el pensamiento crítico sea convocado con los ejercicios en la clase, no solamente en la evaluación. Formar, entonces, profesionales que no solamente sepan criticar lo instituido, sino que puedan también proponer alternativas. Que sean capaces de inaugurar con prácticas instituyentes otras configuraciones y otras materialidades de la vida cotidiana. Bueno, hasta ahí. Gracias, Victoria. Bueno, muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Victoria. Gracias por ver el video